Bueno, comenzamos. Primer paso. Este es el concurso, ya está en proceso. Arriba, posición, posición, y aquí adentro. Todavía hace falta varias cosas porque todavía no he terminado con el compromiso, todavía está en máximo. Todavía hace falta agregar a los clientes nuevos. Entonces hace falta varias cosas. Repito, conejos en barbacoa, todos en horno. Y otro tipo de movimientos. Así quedó.